Música Hey que tal amigos sean todos bienvenidos una vez más al canal del cara de caballo mi nombre es Cristian Amaya a sus servicios y en esta ocasión me dirijo hacia San Juan o Pico porque me vine a grabar una casa que está en venta esta casa déjenme comentarles que tiene en total seis habitaciones así que quédense para ver el vídeo completo les voy a estar dejando toda la descripción en este vídeo y también en la descripción del vídeo así como también un par de tomas de cómo llegar hasta la propiedad y cómo se ve pues el camino o la calle para llegar a esta propiedad así como pueden estar observando en estos momentos pues acá ya me encuentro por decirlo así en la calle que conduce hasta la casa allá por donde ven ese ese carro gris pues enfrente está literalmente la propiedad tiene acceso a vehículo y pues prácticamente ustedes pueden parquear o estacionar dos vehículos uno en la parte del garage que tiene pues la propiedad y otro pues acá enfrente donde están viendo este carro gris así que nada esta es prácticamente la fachada de la propiedad que ustedes estarían viendo acá ubicada en San Juan o Pico esta casa pues prácticamente está cerca de centros comerciales súper selectos incluso hay un súper a tan solo cinco minutos están súper cerca y también accesible a todas las zonas de acá San Juan o Pico acá pues ya una vez nosotros entramos a lo que sería la propiedad nos vamos a encontrar con lo que sería una de las primeras salas o la sala principal de esta casa para irles comentando pues esta casa me comentaba el dueño que es una casa totalmente remodelada consta como vuelvo y repito de seis habitaciones tres baños dos salas comedor y cocina separada y también una cochera para acceso a un vehículo a estacionar un vehículo y otro vehículo en la parte de enfrente de la propiedad así como estaban viendo anteriormente también a su vez en la parte trasera de la casa en lo que sería donde está el jardín han colocado o han hecho una pequeña piscina con vistas panorámicas pues esta casa tiene vistas panorámicas lo que sería un paisaje pues natural como me comentaba el propietario de esta casa más adelante pues les voy a estar mostrando todas estas tomas que hice verdad para que ustedes puedan apreciar todo la casa completa también tiene un cableado eléctrico totalmente nuevo pues el dueño pues como vuelve repito es totalmente remodelada y hizo el cableado eléctrico totalmente de este nuevo en cuanto a las medidas de esta casa si ustedes están preguntando las medidas pues tienen nueve metros de enfrente y 32 metros de largo así que ahí les dejo las medidas de esta propiedad para que se vayan dando una idea y pues ya hablando un poco más acerca del precio de esta propiedad actualmente esta casa el dueño está pidiendo un valor de 125 mil dólares negociable recuerden amigos que para cualquier duda acerca de esta propiedad o de otra propiedad que ustedes han visto en el canal les voy a estar dejando mi número de contacto acá en todo el vídeo para que ustedes me llamen o me escriban al whatsapp y pues puedan consultar sus dudas así que pues recuerden el precio es de 125 mil dólares negociables en cuanto a la documentación de esta propiedad pues está totalmente en regla no está hipotecada la casa no tiene agravamento todo está absolutamente en regla y listo pues para hacer el traspaso o el negocio con el futuro dueño de esta propiedad y pues nada amigos acá les estaría mostrando lo que sería la segunda sala de esta propiedad que como ustedes pueden estar observando pues es un poco más amplia un poco más grande que la sala principal que nos encontramos al nomás nosotros entrar a la propiedad pues acá también el dueño me estaba comentando que la persona que construyó esta casa dejó esta zona de acá que les voy a estar mostrando como un tipo sauna me estaba comentando tipo sauna entre sauna y bodega cualquiera de las dos pues ahí depende del futuro dueño como quiera adaptar esa zona o esa parte de la propiedad ya sea si la quiere como bodega para guardar este objetos materiales ropa etcétera o si la quiere adaptar como tipo sauna ahí pues va a depender del futuro dueño de esta propiedad y nada también recuerden amigos que si usted es una persona un hermano lejano una persona al extranjero que viene acá al país por cuestiones de vacaciones trabajo visitar algún familiar lo que sea y necesita rentar o alquilar una propiedad tipo airbnb que está totalmente equipada y amueblada nosotros con muchísimo gusto les podemos ayudar a adquirir ese tipo de servicios las casas se rentan por día semanas o incluso un mes si así ustedes lo desean de igual forma si ustedes andan buscando alquilar un vehículo y que se le entregue también en el aeropuerto con muchísimo gusto contáctese conmigo el número que está apareciendo acá en el vídeo y yo con mucho gusto le paso toda la información acerca de los vehículos el precio disponibilidad etcétera y pues ya volviendo lo que sería la propiedad pues acá ya estoy mostrando una de las últimas habitaciones que tiene esta casa pues esta casa es la que cuenta con la vista panorámica y pues tiene su propio baño así como están viendo a continuación y pues nada amigos ya para ir finalizando con ese vídeo de la propiedad de acá en san juan o pico les voy a estar mostrando lo que sería la parte del jardín o la parte trasera de esta propiedad donde ustedes van a encontrar pues este enorme árbol frutal que es de mangos también van a encontrar lo que sería y lo que mencionaba anteriormente de la pequeña piscina que le han dejado a esta casa y también hay una zona de barbacoa o para hacer asados cuando ustedes tengan reunión familiar o con amigos etcétera acá también les voy a dejar lo que serían las vistas panorámicas que tiene pues esta propiedad y nada amigos recuerden que si les ha gustado este vídeo dejen su like de cualquier tipo de comentario su opinión su punto de vista y si tienen alguna propiedad que ustedes estén vendiendo y hacer una casa alquilando una casa vendiendo un terreno lo que sea se pueden contactar conmigo y con muchísimo gusto yo les puedo ayudar nos vemos hasta la próxima